Buenas noches, Lucas. Gracias, compadre de Fútbol Sentimiento Puro. Quedarme un poquito con eso que decías, ¿no? Porque más allá de ese comienzo complicado, como decís vos, de 0 de 15, también habla de los rivales que enfrentó este Central Córdoba. River y Boca, aquí... El equipo va, creo yo, en un franco crecimiento dentro de esos pequeños momentos, como decís vos, de que el equipo, bueno, se va sintiendo cómodo, se va sintiendo sólido ante rivales que se sabe que no permiten mucho lugar al error. ¿Consideras un poquito de esa forma que el equipo va dando pequeños pasitos, pero en pos de lo que querés? Sí, Francisco, me dijiste, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y por eso yo tengo que estar, bueno, para eso me paga, ¿no? Yo tengo que estar con la cabeza tranquila y yo lo podré evaluar de la forma más objetiva posible, porque si sientes que juegas cinco partidos y te asustas y quieras jugar a la taneca, entonces no mereces ser un entrenador de fútbol de primera división. En este caso, si nosotros hubiésemos jugado un torneo en donde enfrentas a River en la fecha 1, después a Boca en la fecha 8, después a Belgrano en la 12, después a Talleres en la 18, y en la 23 terminas con Argentinos, es probable que nosotros, por la diferencia de presupuesto que tenemos, perdamos esos cinco partidos. Pero entre ese primer partido y el 23, vas a ganar muchos partidos. Afortunadamente nos toca, como decía, heredar un equipo que lógicamente lo heredamos nosotros porque los resultados no fueron los que el club esperaba y los que los jugadores esperaban, y con eso intentamos nosotros ajustar lo máximo posible. Pero ese dato, por ejemplo, que me pasaba ahora la ganarista de los goles esperados en contra y que a este equipo no le generaban tan pocos goles esperados desde hace nueve meses, es muy diciendo, porque quiere decir que han pasado, si no estiman 32 o 33 partidos, en donde siempre las ocasiones de gol que le crean son muy superiores a lo que pasó hoy. Y este equipo es muy bueno, este equipo es muy, muy difícil. Un equipo que, aunque no hizo desafortunadamente para ellos una gran Copa Libertadores, representó a la Argentina en Copa Libertadores y en la Norte de Greco. Acabamos de enfrentar un equipo que es muy difícil, que nos puso en máximos problemas, y los chicos fueron capaces de, por lo menos, intentar esa desbalanza que hay en el papel, intentar hacerla así y ponernos a sufrir un poco. Lucas.